Espérate, porque te van a caer, ¿sí? ¿ok? ¿Sí? Primer caído Y quedaste grabado ¡Ayuda! Sí, por allá era por las piedras ¿O por aquí, vente? Sí, no, está ahí ¡Ah! ¡Mira, me voy a decir que se te mueva con lo que cae! ¡Mir espalda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, me voy a ir! ¡Ale, pues, Vitor, ¿qué sigas tú? ¡Qué es que se mueva! ¡Azla! ¡Cantan! ¡Mira! ¡Los 20 $! ¿Se puso $? ¡No! ¡Mira! ¡No, eso es! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Não! ¡ zwréETO! Annforto por aquí! ¡Obipos! ¡Gol37! ¡ coupling! ¡ MICHAELAHH! ¡Tres, dos, tres, dos, tres! ¡Dos machos! ¡Dos machos! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, cuatro! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Ado, hazlo Himselfalo! ¡Yo, yo, yo! Ok, Dariel. ¡Me he hecho Dariel! Ok, yo voy a ser el último. ¿Tú no lo metiste? No lo hiciste. Al mismo tiempo los tres. Una, dos, tres. Vamos. Ariel. Vítor, Rosa y Met. Tres. Una, dos, tres. Aarón. Vamos, firme. Una, dos, tres. Así como la Aarón. Así como la Aarón. Tírate, Víctor. Una, dos, tres. Soy Johnny, bastó. María, tírate como la Aarón. ¿Qué, mi neto? Sí, todo. ¿Todo? ¿Vos, tal vez, dos? Mira, mi vestí. Otra, dos, porque no tengo ni hombro. ¿Viste tú? Ya. Tres, tres. Tres, tres. Vamos. ¡Vamos! ¡A mí, Rafa! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Hazle igual! ¡A mí, Rafa! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Continues en tres! ¡Vamos! ¡Oriéntate! ¡Uno, dos, dos, tres! ¡A dejo! Ok, Aarón lo hace mejor. Aarón, tírate tú. ¡Uno, dos, tres! Ok, el Aarón va ganando. El Aarón lo hace muy bien. ¡Vamos, Aarón! ¡Una, dos, tres! ¡Ey! ¿Vas a ganar, Aarón? ¡No, tírate! ¡Una, dos, tres! ¡Ándale! ¡Los tres! ¡Más duro! ¡Ay, guau! ¡Así, no hace un abrazo! ¡No, qué! ¡Se me quiere hacer! ¿Qué es miedoso, Aarón? ¡Ah! ¡Ajá! ¡La gente con los ciclosos! ¡Aquí, no hace un abrazo! ¡Ey! ¡Ey, yo lo hice mejor! ¡Ya me quedé algo más! ¡Vamos, este es mejor! ¡El que dure más abajo se va a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, Aarón! ¡Eso no se ha cansado! ¡A ver, Aarón! ¡Yo voy a ganar dos postres! ¡Tírate, bolita, Aarón! ¡Bolita, álchate! ¡Bolita! ¡Sí, así cuando brinca! ¡Agárrate de los pies así para que caigas! ¡Ah! ¡Ah, dale! ¡Perfecto! ¡Así como lo hizo, Aarón! ¡Ay, no! ¡Pero que ve! ¡Una familia, eso! ¡Pero tienen que hacerse más a tirárselos para acá porque ahora cae cerca de la piedra! ¡A ver, Rita! ¡Una, dos! ¡No, pena! ¡Una, dos, tres! ¡Sí, no, sí, no! ¡Vamos, primavera! ¡Vamos, primavera! ¡Vamos, primavera!